Vamos a continuar aprendiendo de la mano de María cómo enfrentar el silencio de Dios Ahora lo observaremos en la casita de Nazaret Ahí está María en la casita de Nazaret Van pasando los años La impresión viva de la Anunciación quedó tan lejos De aquello no queda sino un recuerdo borroso La monotonía se encarnó en Nazaret La monotonía tiene siempre la misma cara Largas horas, largos días, los interminables treinta años Los vecinos se encierran en sus casitas En el invierno oscurece temprano Se cierran puertas y ventanas Quedan los dos ahí, frente a frente La madre y el hijo La madre observa todo Ahí está el hijo Trabaja, come, reza Siempre lo mismo Un día y otro y otro Una semana y otra y otra Cada año parece una eternidad Da la impresión de que todo está paralizado Todo sigue igual ¿Qué hacía la madre? En las eternizadas horas En cuanto ella molía el trigo Amasaba el pan Traía leña del cerro Agua de la fuente Daba vueltas en su mente A las palabras Que un día tan lejano Le comunicara el ángel ¿Será grande? ¿Se llamará hijo del Altísimo? Su reino no tendrá fin ¡Qué palabras más resplandecientes! Pero la realidad que tenía ante sus ojos Era cosa muy distinta Ahí estaba el muchacho Silencioso Reservado Solitario ¿Será grande? No era grande, no Era igual que los demás Y la perplejidad comenzó a golpear las puertas de la madre ¿Será verdad todo aquello? ¿No habría sido ella, la madre Víctima de una alucinación? ¿Aquellas palabras ¿No serían simples sueños de grandeza? La madre no se agitó Quedó quieta Sin resistir Abandonada incondicionalmente Al silencio de Dios Respondía con él Hágase Y la ausencia Se transformaba en presencia Y en lugar de exigir a Dios una señal Como Abraham La madre se aferraba a la voluntad de Dios Quedaba en paz Y la duda Se transformaba en certeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!